Cordial saludo para todos, es el 31 de julio del 2013 y este es el análisis de la Bolsa de Valores de Colombia a nombre de Golden Stocks, les habla Carlos Arce, es el último día del mes vamos a ver como cierra hoy el día, pero este es un análisis de lo que ha sucedido en el día de hoy, miramos obviamente el histórico a través de la semana que acaba de terminar en el IGBC, termina el IGBC con una vela que crece 0.2%, una vela que no tiene ni cuerpo, no tiene corazón como la cumbia, pero sus puntos se sitúan cerca del punto de control esto es una primera onda dentro de una teórica gran pauta de impulso sin embargo recordemos algo, hay que esperar la formación clara, el retroceso aparentemente esto es indecisión, esto puede continuar cayendo y podría continuar cayendo hasta 13.039 nuevamente para ahí rebotar, o si tiene fuerza en la onda y rompe nuevamente los 13.540 iría a buscar probablemente los 14.020, habría la onda 2 aquí, todo depende de varios factores miremos a ver, pero recuerden que este retroceso puede ser tan profundo como eso inclusive ese retroceso puede ser profundo casi que cayendo a los 12.693 en principio quizá lo importante es que la gran onda que se está formando, los precios se ubican por encima de media móvil, como ustedes lo ven aquí, rompe la línea de tendencia de mediano plazo que es bajista, el MACD está por encima de la base 0, aquí ya esto es significativo está por los de 142, el RSI también es positivo, indicando algo de cansancio en el diario indicando que pueden ir algo de retroceso, obviamente, tenga mucho cuidado pero aparentemente el IGC va a tener continuidad al sistema en los próximos días, miremos rápidamente lo que sucede con el gráfico semanal, para que ustedes lo tengan a mostrar, aquí hay una onda importante, si esto tiene fuerza, puede ser una P-Formation para continuar, si rompe los 13.511, fluidez en la semana para ir a buscar posteriormente, en la próxima semana 14.133, nos gusta de toda manera lo que está haciendo el IGC, miremos el I-Call Cap rápidamente y a nivel del I-Call Cap, gráfico diario, vemos una situación muy similar, donde la tendencia bajista ya ha sido rota, los precios se sitúan por encima de media móvil, por encima de puntos de control de pivots, deja una vela roja en el día de hoy, que crece 0.1% con bajo volumen de negociación, pero tanto el RSI como el MACD son positivos y la pendiente también, como que esto continúa, debe venir algo de retroceso, hay resistencia marcada obviamente en el diario como ven aquí, cerca de los 17.238, y el retroceso puede ser tan profundo como un 16.763 en primera instancia, o puede caer un poco más, pero aparentemente esto tiene fuerza alcista para continuar, rápidamente acciones, entonces Bancolombia mantiene su sesgo alcista en el corto plazo, bien marcado, aquí hay un primer mínimo mayor importante, mientras los precios se mantengan por encima de esta pendiente de corto plazo que es positiva, todo tiende a ser de tendencia alcista, aquí hay una onda de impulso 1, una onda de retroceso, la onda 2, 3, es probable que esta onda 3 se desarrolle como una extensión, esto puede ir a buscar resistencia 928237, que es donde está la media móvil de 200 periodos, el MACD, está empezando a romper la base 0, positivo en su tendencia, lo mismo que el RCI, manténgase en la posición, esto es de salida aprieta de justo a 26.455, Banco de Bogotá mantiene el sesgo alcista, sin embargo está tratando de vencer esta resistencia que hay aquí en los 70.744, es un poco complejo pero los precios están por encima del punto de control de pibes, por encima de media móvil, manténgase en la posición, simplemente miremos el gráfico semanal, está en una zona de resistencia en la semana, es muy importante que esto rompa por encima de los 70.000 para creer que haya continuidad, si no puede hacer un retroceso nuevamente en el diario, un retroceso que puede caer todavía hacia los 67.750, téngalo presente por favor, Bolsa Dolores de Colombia mantiene el sesgo bajista que se ha iniciado por acá desde hace bastantes días, en el largo plazo, en el corto plazo, aquí técnicamente está tratando de regresar después de esta primera onda y esto puede devolver a buscar los 24.83, no es momento de entrar simplemente en BBC Celsius, lo que si es diferente y lo que estamos viendo obviamente es bastante diferente con la acción de Celsius, mantiene un sesgo alcista en el corto plazo, pendiente positiva, los precios rompen la media móvil de 200 periodos, rompen la línea de control de pibes, acá la caja de boxes ubicándose bastante, de manera bastante importante, hoy dejó una vela que creció 3.2%, cerrando en 5.540 con algo de volumen de negociación, RCI positivo, MAC positivos, no ha habido todavía un retroceso marcado, está cerca a una zona de resistencia o va a llegar, probablemente mañana llegue a los 5.642, aunque antes de eso puede tener algo de resistencia y puede retroceder un poco, si miramos el gráfico semanal es mucho más marcada, la pendiente 1, 2, 3, 4 velas verdes, va a tener resistencia en los 5.600 indiscutiblemente que sí, y sería saludable una vela, un retroceso allí en la semanal, un primer mínimo mayor, no es momento de entrar, hay que esperar el retroceso en la semanal, un primer mínimo que entra nuevamente, pero esto tiene connotaciones y tendencia alcista en el largo plazo, va a ir a buscar los 5.800 en las próximas semanas y por qué no los 6.000 también, esperemos que haya una formación importante de esto para tener más claridad y en el gráfico mensual es una potente vela verde que niega 1, 2 meses y medio anteriores, esto tiene mucha fuerza porque hay tanto en el rebote como en el volumen hay fuerza también, de modo que manténgase en la posición y ajuste el esto es de salida en la semanal para 5.250 exactamente, cementos argos, mantiene ese igualcista en el corto plazo, se está tratando de ubicar, parecería una primera onda, parecería una onda extensiva, hay resistencia muy fuerte, lo está marcando el rol de los 8.805, esto puede entrar en una congestión en un lateral, si es que antes de eso no regrese y ese retroceso puede ser hacia los 7.189, pero sería un retroceso ordenado después de este poderoso sell off, es normal, esto puede regresarse obviamente y luego tener la continuidad alcista pero por ahora, si usted está en la posición, manténgase, esto apretado, muy apretado, 8.519 el MACD es positivo, por encima del AC0, que la de la pendiente está muy aplanada, ustedes la ven aquí, y el RSI está indicando que esto debe venir algo de retroceso, que es normal Canacol Energy, la petrolera es interesante, es una de las petroleras más fuertes en este momentico, estamos mirando en el corto plazo, se rompe la tendencia bajista y en el corto plazo, esto continúa siendo positivo y alcista, tratando de romper esta resistencia aquí hay en los 6.488, hoy deja una vela verde que crece 3% con algo de volumen de negociación, el MACD es positivo, el RSI está indicando que esto genera un poco de cansancio, puede entrar en un lateral, pero una vez que rompa realmente los 6.600 tiene fluides para ir a buscar nuevamente los 9.000, 9.200 aproximadamente, manténgase en la posición, ajuste el stop de salida, con concreto, mantiene sesgo bajista, no es momento de entrar, esperemos mejores señales, como les digo, no es momento de estar entrando todavía en esta posición, técnicamente después de este celo debería venir algo de retroceso, en la diaria está dejando una vela de indecisión, en el día de hoy es una vela, perdón, una vela que retrocede 0.8%, es una vela de cuerpo estrecho, cola de piso, significativa, pero con bajo volumen de negociación, y en la semana lo que estamos viendo es tratando de hacer una vela tipo martillo, no es muy clara, debería ser la cola más larga, pero potencialmente podría venir un redote desde aquí, o por el contrario, puede caer más todavía, nuestra recomendación no busque entrar en este momentico aquí, la verdad esto es contra tendencia, y en este momentico es poco riesgoso, seríamos más partidarios de un primer mínimo mayor en la semana antes de entrar, de hecho un primer mínimo mayor en la diaria, que rompiera medios móviles sería mucho más tranquilo, por ahora, nuestra recomendación es, no vale la pena, esto tiene potencial para caída, hay un valle muy grande aquí, y esto puede caer más, tenga mucho cuidado simplemente, no es momento de compra todavía, con concreto, Corfi colombiana, mantiene su esgualcista, doble resistencia en un doble techo importante, en 37.411, si lo rompe tendría fluidez, por el momento mantengas en la posición, stop de salida apretado, 36.769, Ecopetrol, la petrolera colombiana, interesante, después de, ya lo habíamos visto y lo habíamos marcado después de esta onda acá, y después de este setup significativo, aquí este retroceso es bueno, es un retroceso ordenado, esperemos que se marque bien, porque ese retroceso si es corto para la onda 2 de esta primera pauta que está formando, esta es la onda 1, se está formando la onda 2, ahí baja una vela, que creció 0.1% con bajo volumen de negociación, esto puede caer un poco más, indiscutiblemente que sí, puede caer incluso a los 4.105, inclusive volver a caer a los 4.000, pero se estaría formando una pauta importante, las ondas 1, recuerden que puede retroceder 23.38, 69.8%, lo más común es 38.1, 61.8, cualquiera de esos dos, esperemos la formación, nuestra recomendación es, por seguridad, si usted está en la posición, entro por aquí, 4.268 sería técnicamente un stop de salida, empresa Energía de Bogotá, mantiene el sesgo alcista, pero está en una zona variable, no ha podido romper el 1.450, técnicamente esto sigue siendo alcista, pero aparentemente esto es un segundo mínimo mayor aquí, hay mucha congestión, se está formando una P-Formation realmente, hasta que esto no rompe el 1.450, no seríamos partidarios de meternos en esas posiciones, es lo que observamos realmente, miremos entonces, este empresa de teléfonos de Bogotá, no hay señales claras, no mencionamos nada más, no es momento de compra, éxito, almacenes éxito, técnicamente el éxito está dando una entrada aquí, en la edad diaria deja una vela que crece de 0.2%, con bajo volumen de negociación, pendiente en el MAC positiva, pero muy aplanada, por encima de la base cero, en el gráfico semanal, lo que estamos viendo es un poquito de congestión alrededor de estos precios, estoy a ir a buscar el 32.625, si lo rompe, daría una señal de más calidad, miremos la entrada en la semana, ustedes están viendo que hay mucha lateralización, mientras esto no rompa el 32.896, no seríamos partidarios de comprar o estar en la posición de manera compradora. Grupo Argos, antiguamente era Inverargos, ustedes recuerdan que el lembo técnico nuevo es Grupo Argos, mantiene sesgo alcista en el corto plazo y en el mediano plazo continuo, hoy deja una vela verde que crece 0.8%, el MAC está por encima de la base cero, es positiva en la pendiente, el RSI también está sobre los 50 y sobre los 60, bueno, técnicamente podría tener potencial para ir a buscar todavía un poco más, hay resistencia importante, parece ser que la va a buscar todavía los 22.040, entre los 22 y los 22.100 aproximadamente, 22.200, hay algo de resistencia, una vez que la rompa, Tenefuli, espero que los 23 y luego los 24, técnicamente esto es un retroceso, esta es una onda 2, es corto, el retroceso de la onda 3 no está muy marcado, pero lo miraríamos básicamente a nivel de gráfico semanal, en la semanal todavía no está dejando el primer mínimo mayor, recomendación para los que quieran entrar, esperemos un primer mínimo mayor en la semanal, ese mínimo mayor puede ser inclusive con retroceso hasta el 24.45, o si es corto más bien va hacia los 20.700 y continúa la tendencia alcista, sería una segunda onda, para ir a buscar nuevamente nuevos valores, pero si usted está en la posición, una recomendación, manténgase en Celsia, con estos de salida apretado, 20.735, grupo aval, otros bancos importantes, mantiene el sesgo alcista, manténgase en la posición si usted está allí, en el corto plazo esto tiene tendencia positiva, en el mediano también es, esperemos, hoy dejó una vela que creció 0.4%, hay un retroceso importante, pero aquí esto es un rompimiento, esto es un doble techo, aquí un rompimiento fallido, de esta onda de impulso, regreso aquí, no está dando nuevamente, tenga mucho cuidado, si esto rompe, y lo crítico en este momento es que los precios, bueno, están todavía por el punto de control, pero esto puede caer un poco más, si rompe el 1352 habría que salirse de la posición, aunque técnicamente nuestras recomendaciones, si esto cae por debajo de esta vela aquí, de 1380, sería recomendable salirse de la posición, la gran pauta es positiva y está bastante extendida, hay que hacer los ajustes, pero téngalo presente, grupo Zura mantiene también un rebote importante, en el día de hoy dejó una vela que crece 1.5% para el día 30, es interesante lo que hace, se ubica por encima del punto de control de pivots, rompe medidas en móviles, aparentemente aquí hay tendencia positiva, hay una formación en P, esto tiene posibilidad de ir a buscar el 38288, manténgase en la posición con estos de salida donde les mencionamos, ISA, interconexión eléctrica SA, mantiene el sesgo baji, el sesgo alcista en este momentico, aunque la línea principal, la tendencia de largo plazo es bajista, la de mediano plazo ya es alcista y la de corto plazo también es completamente alcista, sin embargo en la semanal todavía no se ha formado un primer mínimo mayor, los que quieran entrar somos partidarios, se está empezando a formar, esperemos que esta vela roja de asiento como tal y empiece una nueva vela verde, este primer mínimo mayor que se forme aquí va a dar una entrada de mucho más calidad, el retroceso puede estar dado hacia los 8.095 y a partir de ahí nuevamente valdría la pena comprar, no hay bajo, no hay mucho volumen de negociación en esta semana que todavía falta el día miércoles, jueves y viernes obviamente por terminarse, cualquier cosa puede suceder, pero manténgase en la posición estos de salida 8.123 y Sahem, mantiene una pendiente en el corto plazo bastante pronunciada, hay que tener mucho cuidado los que hayan entrado a esta posición, el RCI está hablando de que eso está en un punto de 64, cerca a una zona de 70, donde podría estar indicando algo de cansancio en la diaria, miren la pendiente del MSA también muy positiva por encima de la base 0 y un potente volumen de negociación en el día de hoy, ustedes lo ven aquí, para tener una vela verde de rango estrecho pero con una cola de techo bastante importante que podría estar indicando algo de retroceso en la diaria, en la semanal se está formando una vela de indecisión pero aquí en primer mínimo mayor, corto el segundo, la segunda onda que se forma acá, va a ser un poquito más extendida la baja, lo que estamos viendo son velas de cansancio en este momentico, faltan todavía 3 días obviamente de esta semana, esperemos que la vela se forme mucho mejor para tener una mayor claridad, pero técnicamente si usted está en la posición manténgase, nuestra recomendación es todo apretado de salida 2.720, 1.3A, mantiene también el rebote, en el corto plazo rompe la tendencia bajista que era negativa, rompe los pecios de la media, muere el 20-40 periodos, se está empezando a formar, aquí hay una pendiente muy empinada, esperemos que haga el retroceso, debe venir algo de retroceso, el MAC, bueno el MAC está en 50, indicando que esto puede ir a buscar todavía los, de hecho lo puede hacer los 26.711, aquí cerca de este valor de ese 26.000 va a formarse un poco de congestión, lo marcamos acá y a través de eso podría regresarse nuevamente pero tiene espacio para crecer todavía, paz del río, mire por lo que hace ya no lo manejamos bueno, esto está bastante complicado, no vale la pena entrar a mirar aquí, paz del río más de lo que aparece, no se justifica, de modo que no le hagamos, no resiste mucho a análisis la verdad, preferencial de la vivienda más bien, lo que encontramos en la vivienda, es técnicamente está tratando de, ahora aquí lo bueno de esto que hay después de este sell off, aquí se formó un doble piso técnico, un primer mínimo mayor que está dando entrada de calidad aquí, habría que ajustarlo en la semanal, pero técnicamente, bueno los precios en el día de hoy se ubicaron por debajo de la media móvil, por el punto de control de pibos perdón, pero por encima de medias móviles todavía, fue una vela que creció, decreció punto 3% con muy bajo volumen de negociación, la pendiente del más positivo, pero está por debajo, legermente por debajo de la base 0, el RCI está en 50, esto tiene potencial para ir a buscar nuevamente y hay resistencia entre los 25 y los 24, 500 aproximadamente para que lo tengan presente, preferencial de Imbelargos, no, recordemos que eso cambió ya se llama el grupo, preferencial grupo Imbelargos, grupo Argos, perdón, bueno, todavía no aparece aquí en la, vamos a mirar, Petro Minerales, muy aplanada la pendiente y esto está continuando nuevamente, el retroceso de hoy fue de 2.9% con bajo volumen de negociación, el MDA se cambiando nuevamente por debajo de la base 0, el RCI negativo, no es momento de estar aquí, recuerden, no es momento, habíamos hablado ayer de que esto tenía la posibilidad de que se rompe la 11.575, debería salirse de la posición, porque puede volver a buscar nuevamente los 10.000 inclusive y por qué no, cerca de los 9.170 también, hay que tener mucho cuidado. pre-pacific rubiales, deja dentro del contexto general, en el largo plazo es una onda bajista y en el corto plazo, más bien en el mediano plazo también, en el corto plazo está dejando una vela, un primer mínimo mayor a cuando hoy dejó una vela roja que decreció 1.5% con bajo volumen de negociación, el MDA sobre la base 0, el RCI en 46.75, todavía no es muy claro, esto es un máximo menor, este es un máximo menor, aquí podría ser un primer mínimo mayor, pero si esto no es capaz de romper el 36.037, sería un máximo menor y podría continuar la caída y volver a buscar y hacer un doble piso antes de iniciar un rebote completo, tenga mucho cuidado precisamente con pacific rubiales, entonces por favor, para que no vaya a tener un grave dificultad significativo, si eso, si hay inversión en energía, recuerden que lo dejamos a un nivel de la línea, no el gráfico de barras, sino el gráfico lineal y está sobre los 9.000 también, esperemos que lo rompa, hemos venido teniendo paciencia con esta parte todavía, finalmente para terminar ya, tablemax, tablemax deja una vela roja que retroceda 0.7% frente al día anterior, esto puede volver a caer obviamente a los 6.50, no es momento de entrar en tablemax, lo que estamos viendo aquí, bueno, está ligeramente marcado allí, pero técnicamente está muy complicado, no fui capaz de romper acá, este retroceso, teóricamente no debería pasar de 7.7, podría buscar el 6.96, 86 y de ahí continuamente el rebote, pero técnicamente es mejor estar fuera de la posición en este momentico para no ir a tener un poco más de error de caer, porque esto podría caer otro hacia el 6.50 nuevamente. Preciados amigos, esto fue todo por el día de hoy, en nombre de Goldstock, les habló Carlos Arce, nos vemos entonces con el análisis del viernes, si Dios quiere que Dios los bendiga.